Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un unboxing por fin en el canal, hace mucho tiempo que no hago uno, pero gracias a la compañía LG les traigo estos auriculares Bluetooth o inalámbricos que son los Tone Platinum HBS 1100. Así que vamos a hacer el desempaquetado de este dispositivo para ver que tal nos va. Bueno gente, comencemos ya con este unboxing y como pueden ver es la versión dorada como dice acá arriba. Entonces vamos a ver un poco de los detalles que tiene la caja. Como podemos ver aquí dice Bluetooth y también es compatible con todas las versiones de iPhone, iPod y también los iPads. Y también tiene sonido HD como dice aquí debajo. También aquí detrás podemos encontrar algunos de los detalles que tienen los audífonos. Como podemos encontrar el punto de carga o el puerto USB o micro USB para cargarlo. También encontramos el micrófono, el botón de llamada, también el control de volumen y también el power indicator o también el de encendido y apagado el botón. Y también podemos encontrar el botón para pausar o darle play a la música. Así que vamos a dejar eso para más adelante y vamos a abrirlo. Bueno, solo debemos de irnos a este lado. Aquí tiene una parte imantada. Y podemos encontrar aquí los audífonos. Vamos a ver cómo se abre esto. Ok, creo que vamos a tener que utilizar un cuchillo o algo para poder abrirlos. Perfecto. Ok. Se nota que llevo mucho tiempo sin hacer un unboxing. Ok, tenemos lo que deseamos que son. Los audífonos. Ya dentro de la caja, por aquí no se encuentra más nada. Creo que ya la rompí, pero lo importante es que está esto aquí. Vamos a poner esto de un lado. Y continuamos. Aquí podemos ver un plastiquito que protege los audífonos muy bien. Y continuamos con esta belleza. ¡Wow! Sí que se sienten de calidad. Luego aquí creo que encontramos algo. ¡Wow! Esto sí pesa. Y aquí podemos encontrar el manual de instrucciones. Realmente sí que es grande. Y también los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Supuestos. O repuestos, mejor dicho. Sí, repuestos. Y también aquí encontramos... Creo que un sticker es esto. Sí, un sticker. Y también él me encantó ahí. Me encantó ahí de que traiga su cable USB para cargarlo. Ya de este lado creo que no encontramos nada más. Vamos a recoger todo esto para no tener un desorden. Y vamos a concentrarnos en el protagonista de este video. Que son los audífonos. Así que, vamos a ver cada detalle que tiene. Bueno gente, en cuanto a mis primeras impresiones. Con estos auriculares inalámbricos de LG. Al tacto se sienten de muy buena calidad. A pesar de tener la mayoría de la construcción hecha de plástico. Pero también cuenta con aluminio en sus bordes. En el lado derecho de estos audífonos. Vamos a poder encontrar un puerto micro USB para carga. Debajo de este también vamos a poder encontrar. Un botón deslizable de siguiente y anterior. Para así poder controlar la música. Y ya debajo de este botón vamos a poder encontrar. Un botón dedicado a pausar o continuar la música. Y en el lado izquierdo vamos a poder encontrar también. Un botón deslizable dedicado a subir o bajar la música. Y ya debajo de este vamos a poder encontrar. Un botón para poder tomar las llamadas. Si nos fijamos al lado contrario de cada parte de los auriculares. Vamos a poder encontrar un botón dedicado para poder contraer los auriculares. Lo cual realmente facilita mucho tener una mejor organización con estos audífonos. Ya que no vamos a tener un gran desorden con los cables. Y realmente es un punto muy a favor de estos audífonos. Y también si nos fijamos en el lado derecho de estos audífonos. Vamos a poder encontrar el botón de encendido y apagado. El cual también está acompañado de una luz. Que nos notifica si está encendido. Y también si ya está cargado al 100%. Bueno amigos ya hablando acerca de mi experiencia con el sonido de estos auriculares. Realmente siéndoles sinceros. Si que se escuchan muy bien para el precio que tienen. Ya que es de 120 a 200 dólares. O sea que este no nos va a ofrecer un sonido de una muy pero muy alta calidad. Pero si un sonido HD. Como dice la misma caja. Y también un punto muy positivo. Es la cancelación de ruido que tienen estos. Y bueno gente. Esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like. Compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y como siempre me gustaría que comentaran aquí debajo. Que opinan ustedes acerca de estos auriculares. Y también si se lo comprarían. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.